El Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito logró en las últimas horas la presión de dos personas. Este operacional se efectuó mediante actividades de registro a persona y vehículo y patrullaje en el barrio La Florida de La Paz. Personal de modelo nacional comunitaria por cuadrante capturaron en flagrancia a Carlos Alberto Oñate Calderón, de 25 años, y a Juan Daniel Ramírez Legarda, de 24 años, quienes se transportaban en una motocicleta boxer hallándole en su poder una pistola con dos proveedores y 27 cartuchos para pistola. Ante esta situación, miembros de la Fuerza Pública le solicitaron a los antes mencionados el permiso para porte o tenencia y manifestaron no tener. Por lo anterior, le procedieron a leer y notificarle los derechos que tienen como personas capturadas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego o accesorios. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.